Tírale al ángulo ¿Qué tal amigos de Tírale al Ángulo? Les saluda Iván Mesa Y pues en esta oportunidad para Felicitarnos, darles un abrazo Y desearles lo mejor para este 2017 Que tengan un año de Próspero y también de que Sus equipos sean campeones Que logren muchos triunfos personales, profesionales Pero sobre todo con la familia Pues no queda más que agradecerles Por sus vistas, por sus likes Por sus comentarios Y ojalá sigan acompañándonos El siguiente año con más contenido Y a nombre de todo el equipo de Tírale al Ángulo Les agradecemos y les mandamos Muchas felicidades